¿Qué es la historia de Artigas? En esa época pasaban otras cosas y el ejército de hoy continúa con esa misma, en esa misma línea desde el 1811 hasta hoy seguimos siendo los mismos hombres peleando y entrenando por el bien de la sociedad y hoy a mí acá me toca pelear y entrenar por el bien del paisano. Además dando un fuerte apoyo en aquellos momentos de emergencia donde el ejército en estos últimos meses ha tomado un protagonismo importante. Lo dices tú, no es necesario que lo repita, estamos entrenados, equipados para apoyar la sociedad. Si bien nuestra misión principal es entrenar para defender el territorio nacional y los objetivos estratégicos de la nación, el tiempo que no nos sobra pero que sí nos necesitan en tiempo de paz. Estamos para cumplir las otras funciones subsidiarias que abarcan muchas, no solamente un inundado sino pintar una escuela. Ayer tenía dos soldados trabajando en un hogar de perros, de animales, ojitos tiernos por ejemplo. Estamos para apoyar todo y para entrenar y estar capacitados para que nos usen en lo que nos tengan que usar en el momento que nos necesiten. ¡Gracias!